Hola mis corazones, esta lectura está dividida en dos partes, la primera vamos a hacer la lectura para las personas que se encuentran solteras, es decir aquellas personas que no tienen pareja y que posiblemente estén buscando y la segunda parte es para las personas que si tienen pareja, que están en algún tipo de relación en este momento. Para las personas que están solteras, algunos de ustedes pueden ser que están sintiéndose sobrecargados, sienten que están como llevando el mundo a cuestas, pueden que estén asumiendo muchas responsabilidades en otras áreas de su vida que les impiden trabajar en el área de las relaciones, mi querido escorpión. Los ángeles dicen que es necesario buscar el balance y la estabilidad y el balance entre todas las áreas de tu vida, mi querido escorpión. Porque lo más posible es que muchos de ustedes le estén dando prevalencia en este momento al área material, al área laboral, a la búsqueda de una estabilidad económica, financiera, física, física, material y estén dejando de lado las oportunidades, en el lado del amor o de las relaciones. Aunque es posible que hayan prospectos, estén presentando posibilidades pero ustedes, algunos de ustedes parece que están ocupados, tienen otras prioridades en este momento de sus vidas. Yo creo que es momento de que piensen un poquito menos en esta área, en el área laboral de la estabilidad económica porque para muchos de ustedes yo creo que están un poquito resuelto, están como estable, más bien están un poquito obsesivos con su estabilidad económica y están descuidando esta área tan importante que es el área de la relaciones, mi querido escorpión. Y tal vez es porque algunos de ustedes están, traen algún desengaño o alguna decepción del pasado y esto los tiene bloqueados o tan decepcionados que no quieren pensar en este momento, en relaciones. Y efectivamente para algunos de ustedes tienen que tomarse un momento a solas para reflexionar, para meditar, para encontrar el balance, el balance entre todas las áreas de su vida, incluida el área emocional. Busquen la estabilidad pero que no sea una estabilidad meramente económica, mi querido escorpión. No es posible una estabilidad y un balance en nuestras vidas si no trabajamos en todas las áreas. Aunque yo veo que algunos de ustedes van a seguir indecisos y un poquito reacios a trabajar en los cambios que necesitan hacer para que la energía del amor se manifieste en el área de las relaciones. El ángel serena les dice, soy el ángel de la abundancia, recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará de que así sea. Ten fe y confianza. Así que Sonia les está recordando que no es momento de preocuparse tanto por el área de las finanzas o de la estabilidad económica. Más bien ocúpate un poco más por el área de tus relaciones, el área del amor, cultiva un poquito el amor por ti mismo, tu amor interno, para que se pueda manifestar el amor en las relaciones de pareja, mi querido escorpión. Pero los que están en una relación de pareja, algunos de ustedes tal vez están al contrario de los solteros, puede ser que algunos de ustedes están ocupando más de las otras personas que de ustedes mismos, o que, aunque algunos de ustedes tal vez sí por buscar una estabilidad física, material y económica, están descuidándose, están descuidando sus necesidades emocionales. Entonces, también se les recomienda encontrar el balance, tratar de encontrar el balance. Algunos de ustedes también se sienten de pronto aprumados, se sienten como estancados, sin posibilidad de escapar o de moverse o de avanzar, de hacer cambios, de tomar decisiones. Si se sienten como bloqueados, como con dificultad, para hacer este, para balancear su aspecto material, y los aspectos de la estabilidad material y de la estabilidad emocional. Pero a pesar de que algunos de ustedes se sienten incapaces de avanzar hacia situaciones mejores, o incluso desinteresados en algo que no se han logrado una estabilidad material, la Carta del Sol les viene a decir que, primero, tampoco ustedes deberían preocuparse tanto, tan obsesivamente en esa estabilidad material, porque muchos de ustedes yo creo que ya la tienen, y que miren más bien las oportunidades que hay en otras áreas que busquen la estabilidad emocional, la satisfacción en el área de las relaciones, y que tengan en cuenta a otras personas, quizás a sus hijos, que trabajen más en la felicidad a nivel de pareja y de las relaciones en general. Y aquí estas cartas, el 6 de oros y el 8 de diamantes, me están hablando de... Esta es todavía una carta que habla de lo material, una estabilidad más material, las dos cartas hablan de esto, pero también este 6 de oros les recuerda que en la medida que tú desrecibes, que en las relaciones todo es dar y recibir mi querido escorpión, así que ten en cuenta de esto, revisa a ver qué tanto estás dando, de pronto estás dando de más, o de pronto estás dando, pero no a nivel emocional, o de pronto estás pensando que el amor se puede pagar o comprar con cosas materiales, y que logrando una estabilidad material, tú vas a lograr que la estabilidad emocional y familiar se dé y sea permanente. Hay que reflexionar un poquito acerca de esto, mi querido escorpión, el ángel cristal les dice, ten fe y esperanza porque en el horizonte se presente algo nuevo y positivo que tú todavía no puedes ver. Tal vez sea hora de ver que hay otras áreas en tu vida tan importantes o quizás más importantes en este momento como el área de la estabilidad económica y financiera. Mi querido Géminis, si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete a mi canal, puedes buscarme en Facebook como Miele y Los Ángeles, contáctame en el correo que aparece en la descripción de este video, y te recomiendo que le des una revisadita a la página sobre medicina ayurvédica si te interesa tu salud y encontrar el balance en todos los niveles de tu vida. Así que esto ha sido la lectura general para las personas del signo de escorpión. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones. Bendiciones.